no tendrás nada y serás feliz bueno menuda frase verdad seguro que la has oído pero te pregunto sabes realmente lo que tiene detrás bueno sin duda yo creo que es un tema al que había que dedicar aquí un capítulo porque además nos va a permitir conectar muchos de los capítulos anteriores además ya vais a ver que al milímetro empezando por supuesto por el gran reseteo del que os hablé en dos capítulos la desglobalización por supuesto las cbdc las divisas digitales de los bancos centrales o incluso cosas como el cambio climático todos estos movimientos que os he hablado sobre china a los brics e incluso también podríamos meter en el saco a bill gates a quien ya también le dediqué un capítulo y quien también es miembro del foro de la voz del que por supuesto vamos a hablar aquí en fin vamos a encajar todas esas piezas del puzzle bienvenidos a mono street pasa y ponte cómodo seguro que te suena la agenda 2030 verdad bueno comencemos el capítulo haciendo un poco de historia para entenderlo bien desde el principio en 2016 en el foro económico mundial también conocido como foro de davos porque se celebra en la ciudad del mismo nombre la ciudad de davos en suiza es donde nos dejaron por primera vez ocho predicciones para el futuro bueno estas predicciones hablaban de cambio climático creación de órganos humanos impresos viajes a marte pero sin duda la primera de todas estas predicciones fue la que al final se convirtió en algo viral por lo perturbador que suena es y me refiero a esa que acabo de nombrar al principio del capítulo no tendrás nada y serás feliz bueno recientemente además en 2021 en la última reunión de este foro también se trató de nuevo el tema se amplió incluso se habló de adelantarlo ya que después al fin y al cabo de sufrir una pandemia como la que hemos vivido todos con el miedo que ha infundido todo esto a la población mundial bueno pues según esta gente pues todos estamos mucho más preparados para asumir estos cambios radicales estos al fin y al cabo recortes de nuestras libertades y lo todos estos cambios de paradigma que implica bueno aquí como os podéis imaginar en este tema tendríamos muchos hilos de los que tirar pero quiero centrarme en esta parte en el recorte de libertades que nos pretenden aplicar con un recorte completo porque esto implica que nos dirigimos a una anulación completa de la privacidad os pongo una perspectiva imaginad un mundo en el que no existe la propiedad privada no puedes tener casa no puedes tener un coche y todo se va a alquilar mes tras mes tendremos micropagos por utilizar cosas cotidianas si necesitas un utensilio de cocina llamas un dron te lo trae a casa lo utilizas y lo devuelves bueno te lo van a vender todo como que es algo mucho más inteligente por supuesto mucho más respetuoso con el medio ambiente pero quien te lo vende y aquí está el primer problema no va a predicar con ese ejemplo porque ellos seguirán teniendo propiedades privadas a las que tú no podrás acceder evidentemente por su elevado precio pero esperad entonces todo esto no se supone que estaba orientado esta agenda 2030 esta mierda uno de sus principales objetivos es reducir esa brecha social bueno si entendemos por reducir la brecha social la eliminación completa de la clase media y de rebote el enriquecimiento aún más enriquecimiento de ese pequeñísimo porcentaje de la población que toma las decisiones como toda esta gente del foro de davos bueno entonces aceptamos barco como animal acuático todos menos ellos seremos más pobres pero pero más iguales porque todos seremos igual de pobres en fin continuemos contado así incluso esto puede parecer un cuento es una pelé una serie de netflix de estas de futuros irreales tipo tipo black mirror verdad pero pensad un momento esto porque en realidad ya estamos entrando en esta espiral y lo llevamos haciendo años y nos lo están metiendo poco a poco para que no nos demos cuenta pensad en esto seguís pagando por la música a día de hoy quiero decir sigues comprando discos vinilos bueno algún coleccionista puede comprar vinilos pero no nos engañemos a día de hoy tú pagas tu suscripción de spotify o de la plataforma que sea tienes toda la música a tu alcance y bueno sí es mucho más cómodo pero claro mientras lo pagues mes tras mes y lo mismo pues se podría aplicar por ejemplo al modelo de las plataformas de streaming de los netflix amazon vídeo hbo y un largo etcétera esto va más allá porque esa parte es quizá la más asimilada y yo reconozco que también soy usuario de ellas y son muy cómodas y pero bueno insisto mientras la sigas pagando qué ocurre por ejemplo con los móviles porque cada vez es más habitual no comprarlo al final acabas pagando una mensualidad y cuando lanzan un nuevo modelo te hacen una oferta te lo cambian por tu móvil viejo te dan el nuevecito y sigues pagando y así una y otra vez y otra vez y otra vez y nunca acabas de pagarlo siempre te lo renuevan incluso hay empresas que ya directamente lo hacen sin cortarse ni un pelo y directamente te ofrecen renting de móviles como si fuera un vehículo y precisamente lo de los coches creo que también es un buen ejemplo porque todas esas opciones de renting donde al final pagas una mensualidad en esa mensualidad te incluyen todo menos la gasolina tienes tu seguro tus reparaciones y si todo es muy cómodo no te tienes que preocupar de nada cuando pasan unos años pues vuelta a cambiar vuelta a seguir pagando pagas eternamente por ese servicio es algo que vamos ya no es un producto es un servicio de hecho hay marcas también como lo decía con los móviles hay marcas de vehículos ahora eléctricos como link o que se venden como el netflix de los coches y simplemente pues te dan esa opción de alquiler mensual tienes opción también incluso de compartirlo un día lo usas tú un día lo usa el vecino del quinto y otro lo usa el vecino del bajo entre todos pagáis la mensualidad y a lo que iba los productos se convierten en servicios es una economía circular siempre dependes de algo o de alguien pero nada es tuyo al fin y al cabo en esto os podría decir que echéis a volar vuestra imaginación porque esto lo quieren aplicar a todos los aspectos de la vida posible vamos hacia esa sociedad de los micropagos bueno en realidad ya estamos en ella sólo que esto va a ir a más a mucho mucho más y en cierta forma esto es un poco perturbador pero también en realidad puede tener sus ventajas porque no negaremos que estos servicios que a los que hacía mencionantes de streaming de música oye que puñetas son muy cómodos como todo en esta vida no hablamos de balancos y de negros aquí esto es una enorme escala de grises en la que hay que navegar para encontrar realmente lo que lo que es cierto y la pieza parte cierta también va a depender de cada persona pero aquí realmente lo que es preocupante es esa anulación completa de nuestra privacidad en lo que yo más quiero hacer hincapié y creo que esa es la parte que no debería de admitir ningún debate y esa parte declina completamente la balanza verdad tengo apuntada una cita de edward snowden seguro que lo conocéis verdad wikileaks y dijo una frase que a mí me parece maravillosa y que encaja aquí a las mil maravillas cito textualmente decir que no te importa la privacidad porque no tienes nada que esconder es como decir que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir no se trata de que tengas algo que esconder sino de que tienes algo que proteger tu libertad suena muy bien y muy cierta en fin vamos a un punto muy interesante en el que voy a lanzaros una de estas hipótesis mías y si aplicamos ese modelo todo está estos micro pagos ya no serían tan micro apliquemos los a la vivienda y pensad que mientras por ejemplo tú te vas a trabajar por la mañana tu casa queda vacía pues otra gente llega a tu casa para usar el salón como una sala de reuniones y bueno aprovechan el tiempo que la casa esté vacía por supuesto esto debería implicar claro que también contribuyan a pagar esa mensualidad mensual los gastos que pueda de vengar en fin de hecho esto no es algo que yo me haya inventado de la nada esto es algo que mencionó ida auken ex ministra de medio ambiente danesa que fue a su vez la autora del artículo que a su vez fue publicado en el foro de davos y que dio paso a esta predicción a esta famosa frase que hemos dicho ya varias veces aquí y bueno si bien es cierto que también en ese artículo hablan de renta gratuita pero bueno ese artículo que por cierto os invito a que lo leáis parece la redacción de un adolescente de 15 años para para la clase de ciencias naturales o sea que eso no hay que tomárselo al pie de la letra pero bueno a lo que voy con todo esto fijaos la crisis en la que vivimos primero por una parte con la pandemia después con lo que ha generado esa pandemia la inflación la recesión pues esto entre otras muchas cosas afecta y como muchos ya bien lo sabréis a las hipotecas a las hipotecas de nuestras viviendas verdad pues aquí es donde empiezo yo a lanzar mi hipótesis que al principio os va a parecer loca pero seguro que os da que pensar y quizá después nos lo parezca tanto estamos por una parte volviendo a ver cómo los bancos cada vez tienen más propiedades en su poder verdad hay mucha gente que al final toda esta situación le hace que no pueda pagar la hipoteca y el banco le quita la casa en fin esta historia nos suena verdad esto es una historia en la que llevamos cayendo décadas y volvemos a caer en los mismos errores pero nosotros los ciudadanos de a pie porque los errores en los que están arriba en este caso hablamos de los bancos lo han aprendido muy bien tiene la lección bien aprendida y ahora si os fijáis esos bancos que acumulan propiedades lo están haciendo de una forma diferente en lugar de venderlas están cambiando la tendencia y ya estamos viendo que en muchos sitios y esto se está haciendo especialmente latente en eeuu como los propios bancos están contratando empresas de alquiler para rentar esas casas bueno es algo que suena como un negocio interesante para ellos verdad pero claro ya estáis viendo por dónde voy verdad además otro de los puntos interesantes a la vez que perturbadores de esta agenda 2030 pasa porque el control de la propiedad privada se supone según nos dicen ellos que estará a cargo de grandes megacorporaciones megacorporaciones que posiblemente tendrán una participación o incluso serán directamente del gobierno del estado pero y esto lo digo yo es evidente que para que algo se pueda alquilar tiene que tener un dueño yo creo que eso es inmutable pero bueno aquí la intención es que ese dueño pues lo sea absolutamente de todo ojo de casi todo y realmente insisto esa es la igualdad que nos quieren vender si todos vamos a ser iguales mucho más pobres todos igual de pobres curiosamente además en el último foro en 2021 el invitado de honor fue el presidente chino fue xi jinping bueno pues toda esta forma de comunismo de comunismo perdón futurista debió encantarle al señor verdad en fin pensemos además vamos a realizar un poquito más el rizo en la llegada de las divisas digitales la cbdc de los bancos centrales de las que ya hemos hablado largo y tendido por aquí por una parte estas divisas como ya os he explicado van a dejar a una parte muy grande importante del sistema bancario obsoleto ya lo están de hecho pero oye parece que la casualidad ha hecho que esto les dé un nuevo uso y casi estamos viendo como gracias a todo esto en parte se están convirtiendo en mega inmobiliarias verdad o lo pueden hacer a largo plazo en los a medio plazo más bien en los próximos años también por otra parte todas estas divisas digitales son muy oportunas en todo este plan de la agenda 2030 porque esto les permite hacer que toda esa privacidad vuelva a tener otro golpe más porque van a tener gracias a ellas todos los datos de tus micropagos sabrás sabrán perdón que servicios usas tus gustos tus costumbres tus horarios pueden como ya os he explicado programar ese dinero virtual para que caduque algo que de hecho ya tiene plana del gobierno chino iguales y aquí hablo de china que ya sabemos que siempre va un paso más allá pero bueno por algo se empieza de hecho aquí mismo en europa con el euro digital que ya está muy avanzado la propia christine alagar ya ha dicho que el anonimato del euro digital no es una opción viable ya empiezan aunque sea poquito a enseñar sus verdaderas intenciones os hago una pregunta ya que nos acercamos al final del capítulo creéis que seréis felices en una sociedad así difícil de responder no tendrás nada pero podrás usar de todo por no tener no vas a tener ni libertad y tus aspiraciones obviamente de crecer en cualquier aspecto de la vida pues prácticamente tampoco existirán en realidad tampoco las necesitarás o quizás sí bueno las respuestas a todo esto como digo no parecen sencillas pero creo que sí que deberían serlo pensad en ello y nos vemos en la próxima no 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 Gracias por ver el video.